Hoy, 8 de la noche. ¿Dónde está Denise? La cacería no se detiene. Quiero protección. Pero antes de que llegue Hans, Denise confiesa la verdad. ¿Fue quien asesinó a Nacho? Lo que yo necesito de ustedes es que la busquen y la encuentren. Vuelve temprano, hoy a las 8 de la noche por Gama.